... Toma de posesión de seis nuevos funcionarios para la delegación de urbanismo. El periodista y escritor Carlos del Amor, retratado por el Aula de Literatura. San Roque, entre los seis municipios en los que se construirán viviendas de alquiler asequibles. El martes 14 de febrero finaliza el plazo para inscribirse al concurso de agrupaciones carnavalescas. Trabajos de pintura y rehabilitación de mobiliario urbano centrados en el Valle del Guadiaro. Organizado un taller infantil de máscaras de carnaval que visitará todos los núcleos de población. El lunes comienza la décima muestra de Cine Super 8 y 16 milímetros de San Roque. Este sábado musical en el teatro interpretado por jóvenes y con trama LGTBI. Aplazado por el mal tiempo, el partido del Club Deportivo San Roque y El Torno. El Club Deportivo Guadiaro buscará volver a la senda del triunfo en tierras barbateñas. El Club Deportivo San Bernardo quiere seguir enchufado en Segunda Andaluza en su visita al Antonio Barbadillo el domingo. El líder de la agrupación deportiva Taraguilla visita al Caño Herrera de San Fernando para acercarse más al objetivo del ascenso. Buenas, bienvenidos al Tiempo Informativo en Canal San Roque Televisión. Estamos en este último día de la semana, es viernes 10 de febrero y vamos a informarles de lo acontecido en esta jornada. La Delegación de Urbanismo cuenta desde este viernes con seis nuevos funcionarios de carrera que han accedido a sus plazas por concurso o posición de turno libre. Se trata de dos arquitectos, un ingeniero industrial, un ingeniero técnico en obras públicas y dos delineantes que han prometido o jurado sus cargos en esta jornada. El alcalde, Juan Carlos Ruiz Boix, ha presidido el acto junto al primer teniente alcalde y delegado de Urbanismo, Juan Manuel Ordóñez, y con la participación de la secretaria general del Ayuntamiento, Ana Núñez de Cosío. El primer edil explicó que eran unas incorporaciones muy necesarias ya que Urbanismo tiene mucho trabajo pendiente. Ante la gran cantidad de proyectos que se plantean desde el equipo de gobierno, a continuación tuvo lugar la jura o promesa de cada uno de los seis funcionarios, así como la firma de la documentación necesaria. En la charla final, el alcalde les dio la enhorabuena por haber logrado, con su esfuerzo, un empleo muy codiciado. Ahora sí, les felicito en el conjunto, les doy las gracias por haber participado en este proceso selectivo, les doy la enhorabuena porque ya vienen el pan desde su familia o las suyas personales hasta el fin de sus días, porque funcionarios de carrera la verdad que es algo que ansíamos, con cuerda de los padres, para que obtengan nuestros hijos e hijas, así que enhorabuena por la preparación, por los estudios que os han permitido presentaros a esta plaza y ahora lo que deseo es que tengáis un buen fruto a lo largo de muchos años de servicio al Ayuntamiento de San Roque, que tengáis la oportunidad de ver proyectos diseñados y pensados por vosotros y luego ejecutados, que creo que es una percepción bonita, como arquitecto, como ingeniero, que ve cosas que uno piensa, diseña en un ordenador, en papel, en blanco y que luego es capaz de verlo en las calles de este maravilloso pueblo, que algunos sois vecinos de aquí, otros sois de otros lugares, os invito a conocer, os invito a que os apasionéis de San Roque porque de vuestra pasión seguro que nos la transmitís al gobierno y mejoramos la vida de las San Roqueñas y de los San Roqueñas, que es el reto principal que tengo como alcalde. Nada más, bienvenido, ahora ya lo que toca el protocolo es las dos o tres fotos de familia y a ponerte a trabajar. Vamos a ir. El acto finalizó con una foto de familia. La Delegación de Cultura ha retomado este año la actividad del Aula de Literatura José Cadalso con uno de los cronistas más populares de televisión debido a su entrega, talento y su capacidad de transmitir más allá de la mera noticia. Se trata del periodista de RTVE y también escritor Carlos del Amor. Carlos del Amor, que presentó este jueves su última publicación, Retratarte, cuando cada mirada es una historia, logró mantener en vilo a los amantes de los libros y la cultura reunidos en el Teatro Juan Luis Galeardo. La periodista del canal San Roque Multimedia, Belén López Collado, entrevistó al invitado, quien momentos antes fue saludado por la concejal de Cultura, Ana Ruiz. Carlos del Amor es conocido por ser un periodista de RTVE, cuya trayectoria está ligada a la cultura, el arte y el cine, codirige y presenta el programa de las entrevistas de la 2, La Matemática del Espejo. Famoso por presentar galas como el Festival de Cannes o los Premios Goya, cita que se desarrollará en breve en Sevilla, pero es también autor de varios libros con los que ha conseguido vender más de 150.000 copias, entre ellos Emocionarte, que obtuvo el premio Espasa 2020, y Retratarte. Este último consta de un recorrido por 35 pinturas donde se recrea la vida de los retratados y de los artistas. Durante su intervención del amor, quien reconoció su gran interés por el arte y por la cultura en general, desveló que el éxito del libro ha sido como un milagro, aunque lamentablemente hay miles de libros estupendos que no funcionan y que están escritos con el mismo esfuerzo. Sobre su faceta televisiva, apuntó que ante las cámaras intenta retratar a quien tiene enfrente y puso como ejemplo el estilo de forzar silencios de Jesús Quintero para obtener la respuesta. Lamentó no haber podido entrevistar a figuras como Gabriel García Márquez, para lo que reconoció que las entrevistas que ya no puedes hacer son las que más anhelas. Antes de proceder a la firma de ejemplares, puso en valor la iniciativa del Aula de Literatura José Cadalso por apostar por la cultura. Destacó que es crucial dar a conocer ese saber de la calle por dejarse llevar por la palabra y encontrar el secreto que proviene de reuniones de vecinos, como se hacía antes en las puertas de las casas, para contar y compartir lo poco y mucho que sabes. San Roque es uno de los seis municipios andaluces en los que el Gobierno Central y la Junta construirán viviendas destinadas al alquiler a precios asequibles y en edificaciones medioambientalmente sostenibles. El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, y el teniente de alcalde de Urbanismo, Juan Manuel Ordóñez, han agradecido a la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, la elección de San Roque como uno de los municipios en los que se van a construir estas viviendas. Con los fondos Next Generation para el impulso a la construcción de viviendas destinadas al alquiler, se construirán en Andalucía un total de 1.039 viviendas, de ellas 177 en San Roque, que estarán finalizadas en el año 2026. Las representantes en materia de vivienda de Junta y Gobierno Central, la consejera Marifrán Carazo y la ministra Raquel Sánchez, han rubricado un convenio por el que se comprometen a impulsar la construcción de 1.039 viviendas destinadas al alquiler a precios razonables, en 13 promociones que se levantarán en las localidades de Jerez, San Roque, Huelva, Granada, Lepe y Algarrobo. La inversión global será cercana a los 170 millones de euros, y durante su construcción se crearán más de 3.000 puestos de trabajo directos. El alcalde informó que el ayuntamiento ha ofrecido los terrenos existentes en Huerta Varela, en la avenida del Tercer Centenario, para la construcción de estas viviendas que estarán destinadas a jóvenes para que puedan emanciparse. Ritvoix confía en que los acuerdos se puedan plasmar cuanto antes y que se pueda anunciar pronto el inicio de la construcción de las obras de estas 177 viviendas en la zona de Huerta Varela. Llevábamos más de tres años batallando con ordenanzas fiscales, con cambios, para que construir en San Roque fuese más barato, para que construir en las barrigadas y en los pueblos de San Roque fuese más barato. Esto es una primera piedra de las viviendas que son necesarias en el conjunto del municipio, en todos los distritos. Sabemos que en el área de la bahía existe todavía un parque de vivienda con algún estocaje en la zona de Villa Victoria, es decir, hay vivienda disponible. Se suma ahora a la oferta que realiza el ministerio también con la Junta de Andalucía, en este caso para invertir, como digo, más de 20 millones de euros en el caso del municipio de San Roque, de los cuales de este importe hay que señalar que hay una subvención por parte del ministerio que supera los 8,8 millones de euros, 8,8 millones de euros que proceden del Ministerio de Vivienda, que proceden del Gobierno de España, que proceden de esos fondos europeos y dos promociones que superan, como digo, los 30 millones de euros, un presupuesto estimado de 31,8 millones de euros para la construcción de dos promociones. Una de 43 viviendas, en este caso en una zona próxima al edificio del Ayuntamiento de San Roque, en la espalda del Ayuntamiento, concretamente en la avenida del Tercer Centenario, junto a las viviendas también, parques de inmuebles públicos, en este caso propiedad de San Roque, del edificio alcalde Eduardo López. Se suman, como digo, en ese espacio 43 y, más abajo, en la zona del Camino del Almendral, en la zona que muchos conocemos como Huerta Varela, a otra promoción de viviendas de 134 viviendas. 134 viviendas con un presupuesto estimado de algo más de 24,8 millones de euros y, en este caso, con una subvención por parte del Gobierno de España que supera los 6,7 millones de euros. La delegación de fiestas del Ayuntamiento de San Roque, que coordina la concejal María del Mar Collado, informa de que el plazo de inscripción para participar en el certamen del concurso de agrupaciones carnavalescas finaliza el próximo martes 14 de febrero, a las 14 horas. Las semifinales del concurso del carnaval tendrán lugar del lunes 20 al miércoles 22 de febrero, a las 9 de la noche. El jueves 23 se celebrará también en el Teatro el Pregón del Carnaval, mientras que el viernes 24 será la gran final, también prevista a las 9 de la noche. En próximos días, la delegación de fiestas hará público el nombre de la persona encargada del pregón y también las agrupaciones invitadas. En cuanto a los abones para el concurso de agrupaciones del carnaval, se pueden adquirir desde el jueves 9 de febrero al precio de 25 euros. Las entradas de cada sesión de semifinales los días 20, 21 y 22 de febrero y de la final del 24 se han fijado en 10 euros. Los abones podrán adquirirse en la delegación de fiestas de 10 y media de la mañana a 2 de la tarde. Este departamento municipal ha adelantado que para cada uno de los cuatro días de concurso se prevé la contratación de distintas agrupaciones de Cádiz. Los días 20, 21 y 22 se podrán comprar en taquilla del teatro a partir de las 8 de la tarde las entradas para asistir a las semifinales, cada día exclusivamente las correspondientes a esa noche. Las entradas a la final del concurso de agrupaciones se podrán adquirir el 23 de febrero en la delegación de fiestas de 10 y media a 14 horas y en el teatro de 5 a 8 de la tarde y el 24 de febrero tanto en el Espacio Joven en horario de mañana como en el Teatro Juan Luis Galiardo a partir de las 8 de la tarde. Trabajadores adscritos a la delegación de mantenimiento están llevando a cabo esta semana trabajos de pintura y rehabilitación de mobiliario urbano en el Valle del Guadiaro. Se trata de personal contratado por el Ayuntamiento de San Roque a través de los planes de empleo de Madesa y Joven Ahora. La teniente de alcalde delegada de mantenimiento Belén Jiménez ha inspeccionado la labor realizada por este personal en esta semana centrados en el Valle del Guadiaro aunque sin olvidar el resto del municipio. Jiménez indicó que se trataba de mejorar el aspecto y el estado de conservación de mobiliario como farolas, barandillas, bancos, maceteros, muros exteriores y papeleras. Trabajos en Torre Guadiaro, la barriada de Torre Guadiaro, por la zona del bulevar, por el paseo marítimo, la urbanización de las colinas, la plaza en Cárdenas en Sánchez. Después hemos comenzado también en la barriada de San Enrique que hemos hecho la parte de la calle de las Amapolas y la entrada por la parte de los monolitos. Sí que en esta barriada quiero señalar que en la posterior semana, en la semana que viene, seguirán los trabajos de pintura y rehabilitación del mobiliario urbano en las diferentes calles que nos han solicitado los diferentes vecinos y vecinas y que seguiremos trabajando allí. En la barriada de Guadiaro se ha hecho trabajo de rehabilitación y pintura en el mobiliario urbano, como bien he dicho, en la parte de arriba, la parte de arriba de Guadiaro, de carretera hacia arriba, como solemos conocerlo, en todas y cada una de las calles. Hemos hecho también trabajo en lo que es la zona central, en la zona de los restaurantes, en lo que es la calle Collado, perdón, la plaza Collado Tirado, la parte donde está actualmente la alcaldía, calle Carretera, la calle donde está la alcaldía, el CI, Gloria Fuerte de Infantil, en la parte del parque, todas esas zonas. Seguiremos trabajando también en las cosas que nos queden todavía por resolver allí, pero que la mayor parte de pintura y rehabilitación ya está hecha. En Pueblo Nuevo de Guadiaro también se ha hecho trabajo en la Plaza Mayor, en la avenida comercial de Sierra Bermeja, calle Estrella, calle Manuel Gavilán, toda la calle Altamira y calle Almenara. Seguiremos también trabajando allí en las cosas que nos quedan puntualmente por hacer, pero que el grosor del trabajo de pintura y rehabilitación del mobiliario urbano también está realizado, donde nos vamos a centrar ahora más en el Valle del Guadiaro, en San Enrique, porque queda todavía más que hacer, y allí seguiremos trabajando con los grupos que tenemos destinados allí. La Edil puntualizó que hay otros grupos de trabajo que están trabajando en otros puntos del municipio para actuar en el conjunto del mismo. Además, señaló que con estos trabajos se intenta dar respuesta a las demandas que los vecinos y vecinas les trasladan. Belén Jiménez ha destacado el gran trabajo que está llevando a cabo este personal que se suma al día realizado en los últimos meses por otros trabajadores contratados por el Ayuntamiento a través de planes de empleo. Señaló que con esta labor se consigue no solo una mejora estética del municipio, sino también crear empleo por seis meses a familias que no tienen recursos económicos. Como ocurrió, con motivo de Halloween y de la Navidad, la Delegación de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de San Roque y el colectivo Consejo de los Cinco Dragones organizan un nuevo taller de manualidades dirigido a niños y niñas de todo el municipio. En esta ocasión se les enseñará a hacer máscaras de carnaval y se llevará a cabo entre los días 17 y 24 de febrero. El concejal David Ramos, responsable de Participación Ciudadana, ha animado a la población infantil del municipio a participar en este taller. Dijo que de nuevo cuentan con el Consejo de los Cinco Dragones para llevar a cabo esta actividad. Apuntó que una vez más visitarán todos los núcleos de población del municipio con una propuesta que sirve para que los niños y niñas pasen un rato divertido y practiquen manualidades y donde aprenderán a hacer unas máscaras que les vendrán muy bien en estas fechas de carnaval. Cada una de las sesiones se llevará a cabo en un núcleo distinto de población con una duración de una hora y media, si bien en la jornada final, que se desarrollará en el Espacio Joven, el taller estará abierto durante tres horas. La primera sesión será el viernes 17 de febrero en la Alcaldía de Campamento, entre las cuatro y media y las seis de la tarde. A las seis y media comenzará este taller infantil de máscaras de carnaval en el Centro Cívico, la esquina de Puente Mayorga, para concluir a las ocho de la tarde. El lunes 13 de febrero comienza la décima muestra de Cines Super 8 y 16 milímetros de San Roque que organiza la Delegación de Cultura. El lunes será la proyección inaugural fuera de concurso y el jueves 16 la proyección de las películas ganadoras y la entrega de premios. El Palacio de los Gobernadores albergará la proyección de un total de 11 films, siendo cuatro de ellos de 16 milímetros y otros siete de ocho, procedentes de Alemania, Argentina, Reino Unido y España. Se trata de siete films experimentales, un documental y tres de ficción. Las proyecciones tendrán lugar a las ocho de la tarde en la sala de proyecciones quimera del Palacio de los Gobernadores. Organizada por la Delegación de Cultura, colaboran en esta muestra las empresas Quinova, Retrolab, Bar de Tapas Don Benito y las empresas municipales Multimedia y Emadesa. El lunes, en la sesión inaugural, se podrá disfrutar de la película Nosferatu, rodada en blanco y negro en Alemania, en 1922. El film, de 80 minutos de duración, está considerado como una de las obras maestras del expresionismo. La primera película a concurso será ya el martes. La concejal de Cultura, Ana Ruiz, ha señalado que esta muestra, dedicada a los amantes del cine más experimental y de unos formatos que, con el auge digital, han ido perdiendo protagonismo, aunque mantienen un núcleo de aficionados irreductible, alcanza su décima edición. Espera que los asistentes a la sala de proyecciones del Palacio de los Gobernadores disfruten al máximo con esta propuesta bajo la dirección de Esteban Gallego. Para conmemorar este décimo aniversario, se va a realizar en el patio del Palacio de los Gobernadores una exposición de los carteles de estas diez ediciones de la muestra. La Compañía de Artes Escénicas del Instituto Manuel de Falla de Puerto Real pone en escena este sábado el espectáculo musical Avaniví, Te quiero amor, una historia de amor entre dos chicas que tienen como hilo conductor populares canciones de Eurovisión. La obra se representará en el Teatro Juárez Galeardo a partir de las 20 horas y la entrada es gratuita hasta completar aforo. Las delegaciones de cultura que dirige la concejal Ana Ruiz y de Igualdad y Asuntos Sociales que encabeza Mónica Córdoba colaboran en esta actividad que traen a San Roque la Asociación Roja Directa Andalucía LGTBI Plus y Life is Music Producciones. Ambas ediles han presentado esta obra dirigida por Pedro Gallardo que a su vez es director del citado Instituto de Puerto Real. Se trata del cuarto montaje musical de este centro docente y en el que participan alumnado actual y de años anteriores así como profesorado. Tanto Córdoba como Ruiz invitaron a la población en general a asistir a la obra pero especialmente a la juventud del municipio ya que el montaje corre a cargo de personas de su edad con gran talento. Además indicaron que cuenta una historia que les resultará muy cercana y finalizaron agradeciendo la colaboración de Roja Directa y del Instituto Manuel de Falla. Avaniví, Te quiero amor cuenta la historia de Marta e Irene que se enamoran y empiezan una relación sentimental en secreto. Se podrá disfrutar en el Teatro Juan Luis Galiardo el próximo sábado 11 de febrero a partir de las 8 de la tarde y con entrada libre hasta completar aforo. El grupo de devotos de Nuestra Señora de Lourdes San Juan y Nuestro Padre Jesús Cautivo organiza una misa este próximo sábado en la Capilla Intaraguilla con motivo de la festividad de Nuestra Señora de Lourdes que se celebra ese día. El acto religioso tendrá lugar en la Capilla de Nuestra Señora de Lourdes situada en la Plaza de las Flores. La misa está prevista a las 17 horas. Colaboran en esta actividad el Ayuntamiento de San Roque y la empresa municipal Multimedia. Además, Verdemar Ecologistas en Acción denuncia los riesgos del búkering ruso frente a Ceuta. Desde hace meses, petroleros con hidrocarburos procedentes de Rusia están llevando a cabo operaciones de búkering sin control a escasas millas de Ceuta. Con los temporales, estas operaciones ponen en riesgo la Reserva Marina del Mar de Alborán y otras zonas marinas especialmente sensibles por sus valores ambientales. Estos dos apuntes informativos nos dan paso ahora de nuevo a escuchar los titulares. Toma de posesión de seis nuevos funcionarios para la delegación de urbanismo. El periodista y escritor Carlos del Amor retratado por el Aula de Literatura. San Roque entre los seis municipios en los que se construirán viviendas de alquiler asequibles. El martes 14 de febrero finaliza el plazo para inscribirse al concurso de agrupaciones carnavalescas. Trabajos de pintura y rehabilitación de mobiliario urbano centrados en el Valle del Guadiaro. Organizado un taller infantil de máscaras de carnaval que visitará todos los núcleos de población. El lunes comienza la décima muestra de Cine Super 8 y 16 milímetros de San Roque. Este sábado musical en el teatro interpretado por jóvenes y con trama LGTBI. Aplazado por el mal tiempo el partido del Club Deportivo San Roque y El Torno. El Club Deportivo Guadiaro buscará volver a la senda del triunfo en tierras barbateñas. El Club Deportivo San Bernardo quiere seguir enchufado en Segunda Andaluza en su visita al Antonio Barbadillo el domingo. El líder de la agrupación deportiva Taraguilla visita al Caño Herrera de San Fernando para acercarse más al objetivo del ascenso. Finalizamos este tiempo informativo con la previsión meteorológica para este fin de semana que estará marcada por el fuerte viento de Levante. En la jornada del sábado se activarán las alertas por alto riesgo por viento y costero. Habrá una baja probabilidad de lluvia a primeras horas del día y conforme a las temperaturas la mínima se mantendrá en 11 grados y la máxima subirá un punto a los 16. En la jornada del domingo se irá la alerta por alto riesgo costero debido al viento y nula probabilidad de lluvia. Las temperaturas tendrán una variación en la mínima subiendo un punto a los 12 y la máxima se mantiene en 16. Y el lunes el viento soplará ya moderado por tanto las alertas desaparecerán el cielo tendrá claros y nubes y la temperatura volverá a subir un punto hasta los 17 y la máxima perdón la mínima se mantendrá en 12. Pues con esta información meteorológica como ven está marcada por ese fuerte viento de Levante nos despedimos deseándoles un feliz fin de semana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!